¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, quería ahorrar, entré ahí, pero no hay salida. ¡Suscríbete al canal! 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 No bajo de munición otra vez, no me quedan 20 del rifle y el lanza granada lo quiero dejar para algún jefe. Ocasiones especiales. Ya no les hagas caso, no los mates, vamos a activar la otra cosa. Nos están quitando la munición. A cobró un ponte, fuiste. A cobró un ponte, viva. Creo que te he hecho 20 millones de veces, déjala apretada, ve. Ya no tengo munición. ¿Dónde está el D.B.? ¿Dónde está el D.B.? Nunca, nunca cuando se ocupa. No, pues... Haz de cuenta que no estás... Ya me acabo de echar el 11, papá. Ya me acabo de echar como 10. ¿Qué es? No, no. Esto está puro chiquitillo, güey. Pues también crecen estos güeyes que crees que no, pero no los dejo. O sea, más efectivo. ¿Ya activaste? No. y entonces porque te quedas ahí esperando que aquí anda contigo luego por ahí no era para qué vienes para acá vamos a hacer tu super lanzamiento de niño bonito ahora les a volar activa pues el salto del tigre güey salto del nene ahhh qué le moviste güey qué le moviste ya empezamos los problemas vamos a activar pues bueno entonces ya que no vas a estar aquí eso es todo eso es todo yo no voy a estar como el debe esperame ahí voy dos horas después falta que sea él si es él que le podamos dar go 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 todos menos el debe, el debe ya no está invitado bueno te vamos a esperar un ratillo ahí con ahí voy amigo ganero viejo ahorita que hacemos dos tres campañas y ya tenemos que ir con el debe vamos a hacer esto no? si tenemos que activar no sé estoy aquí ocupado de momento ponen acá graciosito es una palanca ¿ya la activaste? una palanca ¿ya la activaste? no sé picante no sé